Dicho esto, Estados Unidos ha entrado en una recesión técnica, ¿no? Entonces, ¿esta recesión técnica la podemos imaginar exactamente en este sentido, es decir, transitoria, o esta recesión puede durar más? Entonces, ¿se puede convertir en una situación de stagflación casi, no? Bueno, yo diría que la recesión en Estados Unidos hasta ahora no es tal recesión. O sea, por unos temas estadísticos que tienen que ver con los inventarios, pues se han encadenado dos trimestres con PIB ligeramente negativo, porque ha sido una cosa muy anecdótica. Pero solo hace falta irte de paseo a Estados Unidos para darte cuenta que no está en recesión. O sea, en Estados Unidos tú te paseas por las calles y en todos los comercios, en todos los restaurantes, en todos los hoteles están intentando contratar a gente que no consiguen contratar. Y la sensación que hay por las calles ni mucho menos es de recesión. Dicho esto, ahora la Reserva Federal, aunque no lo verbalice con estas palabras, está de alguna manera buscando que sí que haya cierta recesión, porque la medicina para acabar con la inflación, que como hemos dicho era el problema prioritario… Es bajar la demanda. Es bajar la demanda. Y eso es casi sinónimo con recesión. Entonces, yo creo que tendremos una recesión o algo parecido a una recesión, que la diferencia será muy difícil de notar, pero que de alguna manera es autoinducida. Estamos provocando una recesión porque creemos que si tenemos que elegir entre inflación y recesión es mejor ahora elegir la recesión, disminuir la demanda, encauzar la inflación y luego ya volver a crecer. La palabra recesión, lógicamente, asusta mucho porque las últimas recesiones han sido muy grandes y como muy existenciales. O sea, tuvimos la recesión del 2008, donde parecía el fin del mundo. Luego tuvimos la recesión que causó el COVID, que por la propia naturaleza del COVID parecía también el fin del mundo. Y entre medias en Europa tuvimos la recesión de la crisis de deuda, que parecía que el euro iba a saltar por los aires y también parecía el fin del mundo. Entonces, el que vaya a haber ahora una recesión no necesariamente quiere decir que el tipo de recesión sea la que hemos tenido las dos o las tres últimas veces. Será una recesión como una bajada del consumo de alguna manera necesaria para equilibrar la oferta y la demanda que ahora mismo está desequilibrada. O sea, hay mucha más demanda que oferta y eso lo tenemos que terminar de corregir. Entonces, lo difícil que es aterrizar la nave en el sitio justo, o sea, no pasarse y no provocar una recesión más fuerte que la que necesitas para contener la inflación.